Tengo un amigo, un amigo de verdad Y su nombre es Jesús, es Jesús, es Jesús Mi amigo de verdad, Jesús, es mi amigo Jesús, es de verdad, Jesucristo Mi amigo siempre me protege y me da la victoria Es Jesús, es Jesús, es Jesús Mi amigo de verdad, Jesús, es mi amigo Jesús, es de verdad, Jesucristo Él cambió mi vida y enderezó mis pasos Es Jesús, es Jesús, es Jesús Mi amigo de verdad, Jesús, es mi amigo Jesús, es de verdad, Jesucristo Él es fiel y verdadero que nunca falla Es Jesús, es Jesús, es Jesús Mi amigo de verdad, Jesús, es mi amigo Jesús, es de verdad, Jesucristo Jesús, es mi amigo Jesús, es de verdad, Jesucristo Jesús